Mujeres, que lindas son las mujeres Bailafen, Mujeres el Movimiento Éxito total en esta versión 2020 El Bailafen, celebrado el 7 de marzo en el Coliseo del Pueblo con el apoyo de la Liga Vallecaucana de Gimnasia las mujeres caleñas bailaron con toda su fuerza y hermandad para celebrar su día internacional Bailafen es un movimiento social y cultural creado en Cali con el fin de promover el empoderamiento de las mujeres a través de la práctica de la danza como una terapia de vida física y emocional yo me quiero vaciar y no me quiero fechar porque no estoy el sentimiento que no estoy el sentimiento que no me quiero Gracias Bailafen, gracias Mujeres, gracias Cali Club Mayor ¡Suscríbete al canal! Buenas noches Gracias por ver